Durante estos días de peregrinación, fiestas navideñas y de fin de año, te recomendamos lo siguiente. Utiliza siempre el cubrebocas y la sana distancia en los lugares públicos. Segundo, si vas a visitar algún santuario, identifica las fechas en que van a estar cerrados, porque algunos de ellos, para evitar contagios en los días de mayor afluencia, estarán cerrados. Tercero, para que los niños y los ancianos no lleguen a perderse, ten mucho cuidado. Abrígalos adecuadamente y que tomen el agua suficiente, y que ellos lleven alguna identificación claramente con su nombre, su teléfono de contacto y su domicilio para evitar alguna tragedia. Siguiente punto, los peatones, ciclistas, motociclistas y gente que maneja un vehículo tienen derecho a circular, pero respeta las normas. Dale a cada quien el paso y no manejes en estado de ebriedad. Siguiente punto, algunos animalitos, cuando surgen las peregrinaciones, se unen a los grupos. Ten cuidado de no llevar a tu mascota, porque lamentablemente se llegan a perder en los santuarios y terminan sacrificados. Tampoco permitas que los animalitos que van en el camino se unan al grupo, porque tendrán también lamentablemente el mismo fin. Son fiestas de peregrinación, de navidad y de fin de año que tenemos que vivir alegres, sin tragedias y con mucho cuidado. Y todo esto, en gran parte, depende de ti. Ya lo dice el refrán mexicano, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios hace lo que está de su parte, pero también te toca a ti, a nosotros, hacer lo que está de nuestra parte.